Hola, buenas tardes. Tengo que hablarles de G-Nuclear, que es un tema bastante largo, por lo que se ha desarrollado la especialidad en los últimos años. Voy a tratar de resumir y de que queden conceptos básicos. La medicina nuclear se basa básicamente en el uso de radiotrazadores, radiofármacos. Son partículas que emiten radiación, cuales se inyectan en forma generalmente endovenosa, se pueden usar. Y una vez en el organismo, tenemos la posibilidad de detectarlas a través de los versos de 500. Las partículas radiactivas unidas a una sustancia química emiten radiación, cual puede ser de distintos tipos. En cardiología nuclear se usa específicamente la radiación gamma, que son ondas electromagnéticas que se convierten en luz y a través de un sistema podemos transformarla en imágenes. La radiación beta se usa más que nada para tratamientos. Y hay radiación alfa que en realidad en medicina no la estamos empleando. El tecnesio 99 es el radiotrazador más empleado, o sea que tiene una vida media de 6 horas, tiene una energía adecuada para obtener buenas imágenes y una vida media corta que nos permite trabajar cómodamente con él. Se puede usar unido a un coloide para medir hígado, se puede usar con macroagregados de albúmina para evaluar la perfusión pulmonar en el tromobilismo del pulmón, o bien unido a DTPA para evaluar la función renal. Nosotros lo usamos unido generalmente a Cestamibi, que es un compuesto que se fija a la célula miocárdica y nos permite ver imágenes tomográficas o planares del corazón. La historia de la cardiología nuclear se depende de más de 40 años, pero más o menos en los 80 fue cuando empezó a aparecer los estudios con talio, primero planares, luego apareció el SPEC y en los últimos años la aparición del PET y los estudios que se llaman híbridos, ya que unen la tomografía con cámara gama. También hubo desarrollo en cuanto a los radiotrazadores, aparecieron nuevos trazadores para PET y a partir de los 80 o 90 se empezó a usar el tecnesio unido a MIBI, que es prácticamente el más empleado en los estudios de SPEC. También hubo un gran avance en cuanto al equipamiento, aparecieron cámaras con dos cabezales que permiten acortar el tiempo para tomar imágenes y en la actualidad estas cámaras que son inclusivas para cardiología y que tienen un conteo muy rápido y permiten usar menos radiación y obtener estudios mucho más rápidos. Son estudios de 4 a 5 minutos con imágenes, esta es una imagen de un estudio convencional, con una cámara convencional y este es un estudio con estas cámaras ultra rápidas que tienen muy buena calidad de imagen. Aparte de eso permiten algunas de ellas medir lo que es la reserva de flujo coronario que está muy en boga ahora y después les voy a mostrar eso. También podemos fusionarla con un tomógrafo y obtener fusión de imágenes, lo que también mejora la especificidad de los estudios porque disminuye los artefactos. Cualquier cosa que no entiendan, no sé. Estos son los radiatrazadores más empleados. Básicamente los marcados con tecnesio, cestamibite, boroxime y tetrofosmin son los más empleados. El talio prácticamente acá ya casi que no lo usamos porque tiene baja energía, las imágenes tomográficas no son tan buenas y aparte de eso la disponibilidad es más complicada para hacer muchos estudios y no tiene tan buena imagen como el MIDI. Después tenemos marcadores de flujo, estos son todos marcadores para usar con PET, creo que en la próxima charla van a hablar de ellos, así que no voy a hablar ahora. Y algo que también está muy en boga ahora que es marcar con guio 223 para estudiar la inervación miocárdica en pacientes con insuficiencia cardíaca. Bueno, el radiofármaco tiene que tener todas estas propiedades para ser adecuado para obtener buenas imágenes. Fundamentalmente esto, una rápida extracción una vez que es inyectado por la célula miocárdica. En general no tienen los trazadores una relación lineal, como vamos a ver en esta diapositiva. Cuando nosotros aumentamos el flujo coronario dos o tres veces con el ejercicio o cinco veces con un estrés farmacológico, vemos que mucha de esa extracción es lo que se llama un rolón, o sea, como que no se alcanza a extraer todo ese material. Esto puede tener alguna afectación en cuanto a la detección de algún grado de isquemia leve, por ejemplo, porque no extrae toda la actividad. Estos son los estudios fundamentales que usamos en cardiología nuclear. Planares, SPEC y PET, esto es lo que más se usa. Los estudios de función ventricular, el viejo ventriculograma radiosotópico ya se emplea menos. Los estudios de metabolismo y de inervación, bueno, que dan los nombres recién. Y me voy a referir a este, al pirofosfato, que es un viejo radiofármaco que se usaba hace mucho tiempo para detección de infarto y que en la actualidad está en boga nuevamente porque aparentemente es muy útil para diagnosticar amiloidosis cardíaca. Es una enfermedad que mucho no la sospechamos y que en la actualidad está empezando a tener boga. Y es un estudio sencillo y que nos permite hacer el diagnóstico de amiloidosis. Bueno, el concepto básico de cómo se genera la imagen cardíaca, este es el cabezal del aparato SPEC. El paciente está acostado y está emitiendo rayos gamma. Esos rayos gamma atraviesan un colimador, que es una base de plomo con agujeros paralelos. Y esos rayos paralelos se chocan contra un cristal de sodio que lo transforma en una reacción que se llama reacción fotoeléctrica. Se convierte en luz y después eso, a través de un sistema de computación, lo transformamos en imagen. Cada una de esas imágenes rota a 180 grados alrededor del paciente y va generando 32 o 64 imágenes, de acuerdo a lo que queramos darle, generando imágenes que después reconstruidas y reorientadas nos dan un corte estomográfico. ¿Se entiende más o menos? Es más fácil verlo de la palabra. Bueno, la perfusión normal es cuando el radiatrozador se distribuye en forma proporcional al flujo y en relación a la cantidad de píxeles, me cuentas en cada píxel que tengamos, es el mayor flujo que ha entrado en esa célula miocárdica. Este es el concepto de isquemia, ¿no es cierto? Acá tenemos un corte de corazón en reposo. Que tiene acá una obstrucción coronaria. Normalmente el flujo en reposo se mantiene normal, no hay ninguna heterogeneidad, digamos, entre una parte y la otra. Cuando aumentamos el flujo, con un estrés o con un vasodilatador, vemos cómo esta zona no puede aumentar el flujo como la que está sana, digamos, y genera una heterogeneidad en la imagen. Eso es lo que denominamos después una isquemia. El ESPEC ha demostrado tener alta sensibilidad, ya está muy probado con estudios en más de 50.000 pacientes, su valor en la evaluación pronóstica de la cardiopatía isquémica. Es un poco el resultado del ESPEC, lo que a veces decide la necesidad de revascularizar o no. Tiene la ventaja de que se ha estandarizado mucho en cuanto a protocolos, de adquisición, de procesamiento, lo cual lo hace un estudio muy repetible y no tan dependiente del operador. Permite cuantificar imágenes y se ha agregado, aparte de ello, el ESPEC gatillado, el GATE ESPEC, que no, ahora les voy a mostrar más o menos. Bueno, de PET no voy a hablar porque después hay una charla de eso, así que... El GATE ESPEC es una forma de gatillar y de ver en forma de cine o como que fue un ventriculograma y podemos medir en el mismo estudio, motilidad y engrosamiento parietal, identificar artefactos, evaluar la viabilidad miocárdica, detectar el atontamiento pos-isquémico. Estos son los protocolos. Generalmente usamos ejercicio, ya sea en cinta o bicicleta. Se puede usar un protocolo de dos días o un protocolo de un día. En dos días, la ventaja que tiene es que le podés dar una buena dosis de actividad en el pico del esfuerzo, con lo cual vas a obtener imágenes tal vez de mejor calidad. Pero hay que recitar al paciente a las 24 horas para realizar el reposo. Nosotros habitualmente usamos un protocolo de un día, en el cual se hace una primera imagen con baja actividad, con 10 milicurí, en reposo, que se esperan unas dos horas y luego se hace el ejercicio y se inyecta el doble o triple de la dosis de reposo para obtener las imágenes de esfuerzo. Y se puede hacer al revés. Se puede hacer primero el esfuerzo, una dosis de 10 a 12 milicurí, y a las cuatro horas hacer el reposo con una dosis dos o tres veces superior. La ventaja de hacer primero el esfuerzo es que si el estudio es normal y está el cardiólogo informando, evitamos de hacer una segunda imagen, con lo cual disminuimos la dosis de radiación del estudio, que también es importante. El estrés farmacológico básicamente usamos dipiridamol, adenosina, dobutamina o regadenosón, que acá no está en el país. El más usado es el dipiridamol, que lo que hace es activar el receptor de adenosina y producir una vasodilatación importante en las arteriolas, con lo cual incrementa en cuatro o cinco veces el flujo miocárdico. En una arteria que tiene una obstrucción, ese flujo no va a aumentar, entonces va a producir una heterogeneidad entre la zona sana y la que está comprometida. Y eso lo podemos ver en... Bueno, el estrés farmacológico está indicado básicamente en estos casos cuando tenemos imposibilidad de realizar ejercicio, ya sea por limitaciones musculoesqueléticas, amputaciones, artrosis, trastornos neurológicos o una patología cardiopulmonar moderada. Contraindicaciones para realizar ejercicio, como ser una neurisma de aborta, abdominal, por ejemplo, o una hipertensión no controlada. E indicaciones más precisas, que son la presencia de bloqueo de rama izquierda y la presencia de marcapasos. ¿Por qué? Por el hecho de que el ejercicio en estos casos nos provoca un falso defecto de perfusión a nivel septal, que es por una alteración en la activación en diástole y sístole, que a veces nos crea una imagen falsa positiva. Con dipiridamol esto se puede evitar y aparentemente sería más sensible para detectar isquemia. Bueno, y las contraindicaciones para hacer dipiridamol, básicamente es la enfermedad respiratoria severa, o sea, el asma severo o el uso de broncohidratadores. En estos casos no está indicado hacerlo. Pacientes con hipotensión severa, pero en general no hay muchas otras causas por las cuales no puede hacer. Y la dobutamina, bueno, como es un alfa adenérgico, provoca en algunos casos, puede ser peligroso en pacientes con estenosis aórtica severa, o miocardipatía hipertrófica, hipertensión no controlada, arritmias muy severas. No con dipiridamol, pero sí con adenosina, se ha podido ver bloqueos A-B de alto grado, que hay que tener en cuenta también como contraindicación relativa en pacientes con bradicardia o bloqueo. Bueno, el estrés farmacológico es parecido al esfuerzo, nada más que se hace la inyección de dipiridamol en 4 o 5 minutos, una inyección lenta, se espera media hora y se toman las imágenes. Es parecido. La dobutamina se hace en goteo continuo, en dosis crecientes, no, en dosis crecientes, de 5 microgramos kilo, se llega hasta 40 microgramos kilo, controlando la presión arterial y la frecuencia cardíaca, hasta obtener un doble producto más o menos adecuado en el momento que se hace la inyección. Bien, este es un display de un SPEC normal. Podemos ver los tres cortes en que normalmente disponemos, en los cortes tomográficos, donde las imágenes de arriba son del esfuerzo y las de abajo las del reposo, siempre se disponen de esa manera. Hay una distribución homogénea, como ustedes venden en todos los segmentos, que se puede ver a su vez en lo que llamamos mapa polar, que es una reconstrucción de estos cortes en un solo mapa. A su vez, vemos las imágenes gatilladas, con una imagen de sístole y una imagen de diástole, que también se reconstruye en forma tridimensional. Este es un gatillado, con los tres cortes gatillados. La ventaja de esto es, medimos volúmenes, medimos motilidad parietal y medimos engrosamiento, lo cual es importante cuando vamos a evaluar viabilidad miocárnica. Esta es reconstruida en forma automática, las imágenes gatilladas nos dan esta imagen tridimensional, donde te da todos los valores de cálculos de fracción de eyección, de volúmenes. Y podemos, en forma más precisa, medir el engrosamiento y la parietal. En un aspecto anormal debemos evaluar todos estos ítems, severidad del defecto, extensión del defecto, si es reversible o no, la localización, la presencia de dilatación de la cavidad ventricular, la presencia de captación pulmonar, que es un índice de difusión ventricular, y la captación del ventrículo derecho, normalmente uno al ventrículo derecho no lo vende. Esta es una imagen de alto riesgo, digamos, porque vemos un extenso defecto de captación ahí, severo, compromete, bueno, todo el septum, el apex y la cara anterior, que muestra un poquito de reversibilidad en esa zona, ahí apical, en reposo. Pero fundamentalmente parece más una necrosis. Esta es otra manera que tenemos para cuantificar imágenes, podemos ver extensión del defecto, lo que se denomina score de estrés, score de reposo y score de reversibilidad, que todos sirven para evaluación de pronóstico. Acá vemos también un gran defecto de toda el área anteroapical y apical, que parece fijo. O sea, en resumen, en un solo estudio podemos integrar un montón de parámetros de función y de perfusión. Ya tenemos la cuantificación de la isquemia con el mapa polar, la medición de los volúmenes, la fracción de eyección, todo en un solo estudio integrado de un solo informe. Una de las causas de la especificidad a veces baja de los estudios de SPECT es esto, es la presencia de artefactos. Lo más común es la atenuación mamaria en la mujer, que provoca un defecto en la cara anterior, y la atenuación diafragmática en el hombre. Otros defectos se producen básicamente por movimientos, que a veces son difíciles de corregir. Y cosas menos frecuentes como el alcanzamiento del ápex, que es una variante normal, la presencia de rama izquierda como nombré hoy, y problemas de tipo técnico. Hay un problema en el campo de la cámara gama o uniformidad. Acá vemos, por ejemplo, un estudio normal con imágenes obtenidas en posición prono, o sea, con el paciente acostado pero boca abajo. Y el mismo paciente, boca arriba, nos muestra que tiene una hipoperfusión leve en todo el segmento infero basal. O sea, esa es una manera que tenemos de corregir artefactos cuando no tenemos corrección de atenuación y otras técnicas un poco más sofisticadas. Primero, tomar la imagen boca arriba, que es lo que se hace habitualmente, y si nos da este defecto y sospechamos que puede ser un artefacto, ponerlo boca abajo y tomarle otra imagen. Y generalmente, cuando mejora es porque se trata de un falso positivo. Esto es una atenuación mamaria que da este defecto en la cara anterior en las mujeres. Un defecto leve, ahí se ve el halo de la mama, es una gran mama que tiene todo ese halo oscuro alrededor del corazón. El problema que tiene es que a veces entre el esfuerzo y el reposo puede variar de acuerdo la posición de la mama. A veces está más arriba o más abajo, se olvidaron de sacarle el corpiño y te puede dar modificaciones que te parece que es un defecto reversible que puede ser esquema. Esto también se puede aclarar haciéndole un gatillado y viendo si esa zona tiene buen engrosamiento y buena motilidad. Esta es la imagen típica del bloqueo de rama izquierda. Este estudio está hecho con esfuerzo con una ergometría. Esta es la imagen de estrés y esta es de reposo. Observen que hay un defecto moderado en septum zona que parece mejorar en reposo. A este paciente se le hizo dipiridamol y con dipiridamol persiste un leve defecto en la región septal que es lo que habitualmente se ve con el corpiño en la izquierda pero sin reversibilidad. Es un estudio considerado normal. Bueno, vamos un poco a la utilidad del SPEC. Esto es un poco largo. Yo voy a tratar de resumir un poquito porque hay mucho escrito sobre esto. Por ejemplo, unidad de dolor no voy a hablar demasiado porque es un tema que es muy útil en unidad de dolor el MIBI pero hay que tener una infraestructura adecuada hay que poner del técnico y del material en forma permanente porque lo importante es inyectar al paciente en el momento que llega la unidad coronaria y eso a veces no está disponible de todas formas mostró tener una sensibilidad y una especialidad más alta que las troponinas y varios estudios han demostrado que tiene valor en evaluar el área de isquemia o la presencia de una necrosis en un síndrome isquémico agudo pero es complicado organizarlo y usarlo tan simple el mayor valor del SPEC en este momento yo creo que es esto es la aplicación de riesgo evalúa también el significado funcional de lesiones coronarias que son conocidas a través de un cateterismo bueno el diagnóstico por supuesto el estudio post-revascularización la estratificación de riesgo antes de una cirugía mayor o vascular y la investigación de la viabilidad miocárdica que es también bastante importante bueno la sensibilidad del método es alta si bien es mucho más alta que la del PET y tiene una especificidad relativamente un poquito más baja mucho más la tomografía aparentemente tiene más más y más especificidad pero igual tiene una sensibilidad alta para detectar isquemia yo creo que esto es fundamental el análisis bayesiano porque en todo paciente debemos evaluar la probabilidad previa al test a ver qué nos va a dar ese test y si realmente nos va a ser de utilidad la probabilidad pre-test la evaluamos de acuerdo a la edad de riesgo y la presencia o no de dolor si el dolor es típico si el dolor es atípico todo eso influye en la probabilidad pre-test que tenga ese paciente en este caso acá vemos un paciente joven que sin antecedentes con una baja probabilidad si el estudio le da positivo aumentamos a un 40 o 50% pero no certificamos el diagnóstico con eso en cambio en este paciente con una probabilidad intermedia hipertenso con 70 años diabético el estudio es positivo prácticamente certificamos ya un diagnóstico bueno esto es más o menos las características de los dolores y la presencia de enfermedad coronaria de acuerdo al tipo de dolor y a la edad a mayor edad por supuesto bueno estas guías están sacadas del último congreso de europeo de cardiología ahora en meses donde aparentemente colocan en clase 1 el uso de tomografía o estudios funcionales como diagnóstico inicial de cardiopatía isquémica aparentemente la ergometría quedaría relegada como método diagnóstico y la usarían más para evaluar capacidad funcional tratamiento o riesgo pero aparentemente estos dos estudios serían los que inicialmente se harían por lo menos esto es en Europa ¿cierto? ¿cuál de los dos métodos es mejor? bueno depende de muchas cosas fundamentalmente de la experiencia que haya en tomografía creo que acá en Santa Fe tenemos más experiencia con estudios funcionales que con tomográficos y la coronariografía estaría reservada para los pacientes de muy alto riesgo o refractario y si pueden conseguir estas guías muy interesante todo aparte de esto es todo lo que habla de cardiopatígena estas también son guías pero más viejas en pacientes asintomáticos ¿en qué pacientes indicaríamos un SPEC? fundamentalmente me quiero referir a los diabéticos que tengan un electrocardiograma normal o a los pacientes con un score de calcio que era 400 esos pacientes asintomáticos tal vez el SPEC pueda tener distancia para estratificar riesgos bueno y después todos estos pacientes también existe una correlación entre el score de calcio y la presencia de isquemia estos son pacientes con perfusión normal con un score de calcio muy variable sin embargo cuando el score de calcio supera está entre 100 arriba de 100 o arriba de 400 ya la presencia de isquemia en el SPEC es mayor bueno esto no voy a referir mucho si no se aburren pero esto es SPEC normal hasta acá tiene una probabilidad de riesgo del 1% o 2% y a medida que aumenta la severidad del estudio aumenta el riesgo de ventas como ustedes ven acá está dividido en varias barras en principio los primeros estudios juntaron 70.000 pacientes con estudios normales y les daba 1% de mortalidad al año o sea muy baja entonces decían todo estudio normal un SPEC normal te quedas tranquilo o no sin embargo después empezaron a dividir en distintas formas clínicas y ven que en algunos pacientes sobre todo los que tienen enfermedad coronaria conocida diabéticos el riesgo aunque el estudio es normal a dos años no es tan bajo ya puede llegar a 1,5,2,6 ciento anual y un grupo especial es este que tiene cambios en el electro cuando le hacemos estudios con adenosina ¿Quiere hacer alguna pregunta? bueno esto es lo que explicaba recién un paciente de 50 años a un hombre si le hace un estrés máximo sin historia de enfermedad coronaria el SPEC normal la probabilidad de eventos es 0,1 o sea nada sin embargo un SPEC normal en una mujer de 80 años o en un hombre perdón de 80 años sin historia de enfermedad coronaria ya la edad marca un pronóstico un poquito peor si bien es bajo y bueno y si tiene historia de enfermedad coronaria es ya un 2% a dos años de eventos tan bajo a pesar del estudio normal lo que habla de que tal vez ese paciente habría que hablarlo más seguido o pedirle estudios no tan lejos digamos bueno esto es lo mismo estudios normales y sumando factores de riesgo o sea cuanto más factores de riesgo un estudio normal más posibilidad que tengan eventos el SPEC anormal está en relación directa con la extensión y severidad del defecto de perfusión para cualquier grupo de riesgo clínico bajo intermedio alto la presencia de un SPEC que no es normal incrementa significativamente el riesgo de que el paciente pueda tener eventos bueno en el estudio de SPEC evaluamos tanto los marcadores ergométricos esfuerzo como la aparición de signos de isquemia baja carga el infradesnivel o supernivel del ST bueno lo que ustedes más o menos conocen de la ergometría sobre todo esto el tiempo de ejercicio fundamental en cuanto a pronóstico con las variables de las imágenes efectos mayores a 12% con un score mayor a 13% defecto que compromete el territorio de la descendente anterior múltiples segmentos la presencia de hipercaptación pulmonar la dilatación transitoria de la cavidad ventricular izquierda esto quiere decir que en el esfuerzo vemos dilatada la cavidad y en el reposo tiende a normalizarse presencia de efectos fijos por un infarto por ejemplo con isquemia agregada la caída de la fracción de eyección en pos de esfuerzo respecto a la de reposo y fracción de eyección menor a 40% todas estas variables hay que evaluarlas en todos los estudios bueno acá agregamos fracción de eyección cuando es menor al 40% la probabilidad de junto con un SPEC anormal es muy alta o sea son dos variables extensión severidad al defecto y valor de la fracción de eyección son las tres variables importantes en cuanto a evaluar riesgo de eventos próximos bueno acá se agrega un nuevo evaluador de pronóstico que es la reserva de flujo coronario la cual se mide con PET con las cámaras más nuevas algunas se pueden medir pero esto se hace con PET o bien con cateterismo ha demostrado ser un factor pronóstico importante sobre todo en diabéticos cuando la reserva de flujo es menor a 1,6 es un factor pronóstico importante aunque tenga un estudio de profesión normal es muy útil en diabéticos y es muy útil para estudiar la micro circulación no voy a entrar demasiado bueno en el infarto es importante la estratificación de riesgo con SPEC podemos medir la isquemia residual y los valores de fracción de eyección acá ustedes ven las curvas menor fracción de eyección mayor tasa de eventos y acá a mayor extensión de los defectos bien mayor tasa de eventos esto es bastante viejo bueno este es un trial que se hizo con adenosina en el post infarto en pacientes estables post infarto y donde evaluaron tanto los defectos fijos como los defectos fijos más isquemia a mayor extensión del defecto fijo mayor riesgo y a mayor extensión de isquemia también mayor riesgo esto es en pacientes post infarto lo mismo para pacientes con angina inestable que están estabilizados de acuerdo a la severidad del SPEC el pronóstico de forma significativa bueno para resumir alto valor predictivo negativo del método cuando es normal con incidencia de eventos menor al 1% bueno este valor como lo aclaramos en el tiempo o levemente anormal depende también de factores de riesgo y otras bueno en los estudios anormales lo que comentamos la severidad y extensión del defecto de perfusión aporta información estadística agregada sobre datos de largometría de la simicoronografía y de otros métodos de la clínica por supuesto el uso de gate spec mejora la información pronóstica lo que aporta datos ya que aporta datos de función ventricular como la fracción de elección y los volúmenes ventriculares es costo efectivo en el sentido de que las estrategias diagnósticas en base a la presencia de isquemia determinan la utilización o no de estudios invasivos y el patrón de perfusión puede predecir el tipo de eventos o sea los efectos fijos extensos predicen mortalidad mientras que los efectos reversibles isquémicos predicen muerte infarto y necesidad de revascularización esto también es de las guías europeas observan ustedes de acuerdo a la probabilidad pacientes de alto riesgo pre-test directamente van a coronagrafía los intermedios pueden ir o a tomografía o a estudios funcionales en general cuando la probabilidad es baja uno preferiría usar estudios que busquen anatomía la tomografía y los estudios funcionales para la probabilidad intermedia las nuevas bueno lo nuevo es ahora si aparte de predecir pronóstico el resultado de un test nos puede cambiar el futuro de ese paciente en cuanto al tratamiento hay varios estudios realizados con esto lo que se vio en esto por ejemplo básicamente por encima de un 10% de extensión de un defecto tal vez la revascularización la revascularización sea mejor que el tratamiento médico este es el estudio FAME que mostró estudió la reserva de flujo coronario y también andaban mejor los pacientes angioplasteados con una reserva de flujo coronario baja bueno esto fue en diabético el estudio vario también donde aparentemente el aporte de detectar isquemia previo a una estrategia tiene mucho valor le voy a hablar rápido de viabilidad miocárdica creo que en la próxima charla también hablar un poquito de esto conocer el concepto de lo que es hibernación miocárdica y lo que es atontamiento este gráfico desde hace muchos años es lo de un cardiólogo Rajim Tula un cardiólogo norteamericano que vio que un paciente con muy baja fracción de eyección cuando era revascularizado mejoraba y actualizaba la fracción de eyección y a esto lo denominó atontamiento a partir de ahí se hicieron muchos estudios evaluando viabilidad el primero con talio donde se veía si había realmente reversibilidad o no con MIBI nosotros usamos a veces nitritos con lo cual podemos ver si existe algo de recuperación en esos segmentos y el PET bueno lo muestro pero no voy a hablar de esto porque hay que no charlar esto es un estudio con flujo y este es un estudio con glucosa para el metabolismo y se evalúa si hay match o mis match en este caso hay captación de glucosa lo que habla de que hay viabilidad estos serían los criterios de viabilidad mediante gate spec o sea la probabilidad de que haya recuperación en la función cardíaca aquellos defectos que tengan una captación mayor al 50% defectos reversibles que hablan de carisquemia un engrosamiento parcial o totalmente conservado y una respuesta contractil a la ausencia de la respuesta a la vitamina y una dilatación ventricular izquierda severa medida por este bueno ya con esto en cuanto yo bueno una cosita sobre ventriculograma radiosotópico que ya se usa mucho menos es un estudio que se usaba mucho antes para evaluar función ventricular actualmente bueno el estudio básicamente consiste en marcar el glóbulo rojo de esa forma vemos el pulso sanguíneo dentro del ventriculobal no vemos la pared hay dos formas de hacerlo se usa en equilibrio generalmente actualmente su uso es en evaluar la función ventricular previo a la quimioterapia con neoplasia evaluar algunas enfermedades aritmógenas algunas valvulopatías la respuesta al ejercicio en la estenosis abórtica la insuficiencia mitral a veces la respuesta entre la fracción de eyección de reposo y de fuerza nos brinda información para una decisión quirúrgica evaluar la necesidad de resincronización cardíaca y la evaluación de ventrículo derecho en pacientes candidatos a trasplante esto es más o menos los usos que ha quedado se explica actualmente el ventriculograma radios atópico bueno esto es lo nuevo que les había nombrado hoy el uso de pirofosfato para el diagnóstico de la amiloidosis cardíaca el pirofosfato es atrapado por la mitocondria y en zonas de fibrosis aparentemente el tejido amiloido lo capta tenemos distintos grados de captación los grados 2 y 3 serían específicos para el diagnóstico de miroidosis de diálogo ahora tenemos a a a ¿ya? ¿ya?